Puntzum, 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 puntzum. Hello everybody, welcome back to another... Oh, perdónenme, pensé que estaba hablando con un público angloparlante. Ya veo que no es así, ya veo que en él nada que ver, cambiemos de papel, amigos. Sean bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo. Hoy día vamos a estar hablando, ¿sobre qué? Sobre las vacunas, las bachín, como les dicen, las bachín, bachín. Hola, ¿cómo estás, Estefano Sector? Toda la gente que está entrando por... Wow, ¿cuántos mensajes? ¿Cuántos comentarios, amigos? Vamos bien, estamos bien, papus. Recuerden que hay videos muy bonitos, los cinco lugares más peligrosos, más seguros de todos, así, de todos, de tu pueblo, así. San Juan de Urigancho, de la Victoria, de la Molina, del RIMAC. Si estudiaste en un colegio peligroso, en un colegio muy caro, lo vas a ver ahora mismo, amigo. Míralo, papi, míralo, los colegios más caros, los más baratos, los más peligrosos, las universidades más piolas, las más baratas. Y se vienen las cinco carreras más estudiadas del Perú. Pero no vamos a hablar de eso aún, así que vamos a esperarnos un ratito más, papus, porque hoy vamos a hablar sobre las vacunas, amigo. Israel, métete tu dinero al poto, pero muchas gracias y ojalá que te mueras. Hola, Barbas, ¿cómo estás? Saludos, saludos, mamus, saludos, papus. Todas las señoritas, todos los señoritos, los jóvenes que están acá, las señoras que están viniendo del mercado ya, porque bueno, en teoría ya no podrían salir. Hace 17 minutos que empezó el toque de queda. Ingeniería industrial también entra, no, no entra en ingeniería industrial en las cinco carreras mejor pagadas del Perú, no va a entrar. Así que, amigos, estén atentos, por favor. Así que me voy a levantar esto acá, porque igual este micrófono no sirve. El micrófono que sirve bien chévere y que está bien peonchis es este de acá, el que tengo colgando. Barbas, quiero estudiar en manitos rápidas de chorrillos, amigos. Ya estoy advirtiéndoles desde ya que si no tienen sus vacunas puestas, no van a poder ingresar en manitos rápidas de chorrillos, amigas. Barbas, llego el 27 a Perú. Bien, amigo, bien, te espero. Te espero para sacarte la mierda, mongol. Barbón, ¿cuál es la carrera de ratazas? ¿Cuál es carrera de ratazas? Así de ratas, de ratas, de ratas. De niños, ratas, robótica, amigo. Barbón, ¿cuál es la...? Hola, Barbas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que liberan a Antauro. Manu, una pregunta seria. ¿Qué opinas sobre Hernando de Soto? ¿Así de serio? No sé, amigo, no sé quién es Hernando de Soto. No sé quién es Hernando de Soto, amigo. Hoy día vamos a hablar sobre las vacunas. Y, de hecho, Israel, el Patreon, el seguidor del canal que está aquí, se ha vacunado. Él, en el grupo oficial del Club Barbita, se ha vacunado. Ya nos ha mandado a todos, nos ha restregado a todos su vacuna. Si pudieses contarnos cómo te sientes, qué cosas has sentido, para cuándo va a ser, no sé, tu segunda dosis, de repente. Sería chévere que compartas esa información y que no solamente estés tirando toda tu basura aquí. Ay, ¿qué haces aquí, Estefano? ¿Cómo estamos? Buenas noches, señor Barbita. Buenas noches a todos, amigos. Buenas noches a todos. He recaudado, he recaudado información bastante, yo diría, relevante. Yo diría una información bastante chévere sobre las vacunas. Y ya más o menos tengo una idea, pero, por favor, lo que vayamos a escuchar aquí, lo que vayamos a ver aquí, investiguenlo, ¿ok? Y investiguenlo, investiguenlo, leanlo, busquen muchas fuentes, por favor, ya antes de empezar a conversar sobre esto. El Perú está adquiriendo vacunas a China, ¿verdad? Sinopharm, me parece que es esta vez. Estoy tan... Ya me dio el COVID, creo yo, porque ya me olvidé el nombre de la vacuna y creo que uno de los efectos del COVID es que olvides que hay una vacuna. O que te olvides de poner tu mascarilla bien, o que te olvides de poner de tu gor, tu antifaz bien, o que te pongas tu antifaz y subas al transporte público con tu antifaz en la frente. No seas estúpido. Bueno, reniego, reniego, amigos, reniego. Pero bueno, Perú le está comprando a China vacunas y porcinos. Bueno, ya, pongámonos serios. Está comprando vacunas porque, en teoría, los chinos lo que quieren hacer es reivindicarse como que los que iniciaron la pandemia quieren hacer como que los que tienen la... ¡Ay, qué lindo! Es cierto que la vacuna te vuelve homosexual, barbita. Brian Rodríguez. ¡Qué lindo, weón! ¡Qué lindo, qué lindo! Gracias por ese apoyo, amigo. No, papu, no. La vacuna no te vuelve homosexual. Y ser homosexual no es malo. Hernando de Soto, presidente de 2021. Voy a investigar quién es este señor Hernando de Soto y hasta su hoja de vida te la voy a conseguir. Pero ahorita mismo estamos hablando de las vacunas. Entonces, Perú está comprando a China estas vacunas porque en las negociaciones anteriores no se pudo firmar con, me parece que era Pfizer las vacunas. Bueno, no se pudo firmar el primer lote porque Perú estaba entre las prioridades, entre los países así prioritarios para adquirir estas vacunas. Y por temas así, ya, que puta, que tu firma, que tu cosita, que para acá, que habían temas muy importantes que leer, pues se pasó a la siguiente página y Perú dijeron, ¿sabes qué, Perú? Nada que ver contigo. Hablamos, brother. Hablamos, brother. Y hay otro grupo, otro grupo de organizaciones que mueven vacunas y porcinas, pero lo hacen solamente países muy pobres, por lo que Perú no califica. Entonces, nosotros, como no somos tan pobres como antes, el señor Martín Vizcarra se acaba de conectar, dice que su vacuna es mejor. Claro que sí, señor Vizcarra. Yo creo que usted le inyecta por la nariz. La inocula por la nariz. Qué lindo eras, de verdad. O sea, que tú, tú, Vizcarra, tú, en los mensajes presidenciales eras así, pan, al toque nomás, al toque nomás. En cambio, con el señor Sagasti tenemos que estar interpretando que sus ojitos, ya, es muy guapo, es muy lindo, es muy lindo, es guapo, es simpático, es un churro. Es un churro, de verdad. Pero, a ver, más rapidez a la hora de decirnos que nos vamos a quedar encerrados. Entonces, Perú, como ha estado así, en dimes y diretes con la política, también hay un grupo de vacunas de laboratorios que le han dicho a Perú, ¿sabes qué? No podemos confiar a ojos cerrados en ti, no podemos confiar en lo que tú dices, pues porque, no sé, ¿por qué será? Y Perú le decía, oh, pero ¿por qué, pe mano? ¿Por qué no puedes confiar en mí, pe mano? Puta, mi gente está que se muera, pe mano, está que se muera, mi gente, pe. Y los laboratorios le han dicho algo así, no, Perú, mira, tres presidentes, pe papi, qué ingobernable que eres. Ya, imagínate que yo hago un trato contigo, te doy las vacunas, y luego, ¿qué? Lo votan a, dos presidentes que no han elegido, y luego, ¿qué? Llegarán unos 5. millones de dosis, dice el presidente Churro, creo. Es muy gracioso que el presidente Churro Sagasti comente y diga, llegarán 1.5 millones de dosis, creo, manos. Se supone que usted debe tener la información, pues, señor. Mira, para que se entere, señor Sagasti, y me contrate dentro de su séquito de comunicadores. Las vacunas, Pfizer, y me parece también, este, las otras, ¿no? Necesitan una temperatura menor a 70 grados, por lo que llevarla a la selva ya es una logística increíble, pues, amigo, no lo vas a llevar en tu cartuchera, no lo vas a llevar así en tu bolsillo, en mi bolsillo, voy a llevarlo, pe, mano. No, pues, papi, lo tienes que llevar en un refrigerador especial, ¿no? Para medicamentos, y eso, llevarlo hasta allá, y después traerlo. Pero, en cambio, la Sinopharm, la China, no necesita mucha refrigeración, la puedes tener ahí, chill, tranquilo, y como que está en la refri, y no pasa nada, ningún problema. El hecho es que los chinos están queriendo reivindicarse, están queriendo reivindicarse, y están diciendo, bueno, nosotros, nosotros leemos cagalo, entonces vamos a hacer una vacuna completamente accesible para la Tolos, y le dieron a todos sus vacunas, pues, ya, no necesitas refrigerarte, no necesitas ponerla acá, con que lo pongas así, en hielito con sal, ya estás. Guarda las vacunas donde guardas las chelas y te sale piola. Exacto, amigo, exacto. Mira, por ejemplo, si te vas a Huancayo, tendrías que poner tus vacunas en una caja de cerveza, y la gente va a hacer cola, para que, si te vas a la selva, no tendrías que poner tus vacunas en una refri así, puta, que imagínate. Amigo, amigo, yo te pregunto, si en una comisaría peruana vendían curitas a 10 soles, ¿qué cosa crees tú que va a pasar con un equipo de refrigeración especial, pues, amigo? ¿Qué cosa crees tú que va a pasar? A ver, a ver, no, mano, que vamos a estar robando, mano, a mí no me engañas, Agasti Vizcarra, tienen una relación en las montañas, uy, amigo, ¿te imaginas eso? Yo creo que podríamos sacar una serie sobre eso, ¿no? Sobre una relación entre Vizcarra y Sagasti. A ver, porque Vizcarra feíto no es. Hola Barbas, creo que el Congreso Ejecutivo deberían decidir no sancionar económicamente la ausencia en las elecciones, sería conminar a estar en lugares con mucha gente, usar mismos lapiceros y demás. José Luis Soares, eso es algo que tú tienes muchísima razón, y de verdad felicito un comentario tan inteligente como el tuyo, pero ¡GA! Fabri Flores, qué cabro, Barbas, Barbas del Perú va a fabricar su propia vacuna. De Casegi Vlogs, se estaban diciendo que sí, que se iba a fabricar su propia vacuna, pero de hecho, ya se han hecho acá estudios, amigo, ya se han hecho acá estudios. Mi brother de Casegi Vlogs me dice que acá en Perú recién estamos por vacunarnos por la primera ola, y hoy día yo escuché que en el Reino Unido, que en Inglaterra, ya están prohibiendo el ingreso de peruanos, ya no hay ingreso de peruanos, gente que viene de Perú, gente que viene de África, ya no hay, porque la gente está muy temerosa, muy temerosa por las variantes de COVID, y no, cuando yo escuché variantes, las variantes de COVID, dije, wow, amigo, no era solamente una variante, y me enteré que hay una variante en Brasil, dije, ah, bueno, una variante en Brasil, ya chévere, ya chévere, pero cuando dijeron la variante sudafricana, dije, oh, no, 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 debe ser una variante grandaza, honey once, obvio, Yope, no creo que sea la cura, la buena voluntad de China, a toda la Tenerbahaca le querían meter la rata con contratos de comercio, sí, pues amigo, pero en este mundo o eres pendejo o eres estúpido, y parece que nos estamos llevando el papel de estúpidos, así que hasta que no inventemos nuestra vacuna de Tokoch con agua y manto y palta, no podemos hacer nada, amigos, y si alguno de ustedes se quiere ir con su maleta llena de ébola, llena de, llena de, 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 de cólera, llena de zika y chikungunya, nos vamos a China, amigos, y les hacemos ahí el contraataque viral, así, plá, lo llevamos a la Tigresa del Oriente, y lo llevamos a Tongo, lo llevamos a Farahun Love Shady, pum, en Hong Kong, ahí en una, en China, Hong Kong es en China, ¿no, amigos? Discúlpenme, discúlpenme el atrevimiento, pero bueno, lo llevamos ahí a, a, a Shanghai, ahí, puta, los ponemos ahí a cantar, soltamos los mosquitos, y que se jodan, que se jodan, pero Farahun ya creó la vacuna, dice, jejeje, te amo, crack, muchas gracias, Santiago Gallardo, muchas gracias también por esas donaciones, amigos, por esos aportes al canal, todo eso se va a ir a gastos de producción, se los aseguro, Barbas, un saludo a los Perúminatis, vamos a subirle el, el tamaño a esto, porque de verdad no leo, no puedo leer, tengo que sacarme mis lentes, sobre lo de China en Perú, más me parece una política para expandir aliados en la región, Estados Unidos, Trump ha dejado olvidado a Latinoamérica, sí, pues Estados Unidos está bastante, bastante alejado de Latinoamérica, en verdad, y eso ya no se veía venir, pues, o sea, o sea, se veía venir, ya, el brother está, está, está para irse, I'm crushy, siempre ganando como los incas, permítame pasar mi agua, por favor, la suma del ébola y el COVID, obvio amigo, nos llevamos ahí con unas pulguitas de llama, para que sientan bien rico el rascarrasca peruano, y además, nos llevamos la altura del Machu Picchu, así la altura de Puno, para que sientan lo que es el soroche, a tú te crees pendejo chino, te vamos a llevar el soroche para que sepas lo que es, resumen del directo, es como si dos aguacates tuvieran sexo, y no lento, sexo rápido, ¿qué habla señor Vizcarra? usted, más bien, su foto de perfil con la banda presidencial, se la va quitando, ya, hola barba, es verdad, sería bueno que hagas un video sobre todos los candidatos a la presidencia, para que estos pulpines estén informados, siquiera, sí, de verdad, sería bueno, pero eso me deja mi libertad a poner yo mis propias voluntad, para que yo te persuade votar por alguien o por quien no quieras, hola barba, salúdame, ¿qué pasó barbis? haz un resumen, y el frío de ticlio, claro, les llevamos el frío de ticlio, ¿qué van a saber estos chinos del frío de ticlio? haz un resumen, ya, ¿qué está pasando amigos? Perú va a adquirir vacunas chinas, porque, entre otras cosas, por temas burocráticos, por temas de papeleo, o por temas así de cosas que se tenían que ver en el gobierno anterior, no se pudo firmar con la, con el laboratorio que iban a darnos las vacunas prioritariamente, pues, ¿no? Ojo, nosotros teníamos prioridad, como peruanos teníamos prioridad, para que lleguen las vacunas acá lo antes posible, pero por temas que no se pudo cumplir, por temas que no se firmaron los contratos, dijeron, ¿sabes qué? Perú, te vas para el último, y cuando Zagasti le dijo, no, pero vamos a retomar, el laboratorio dijo, no, porque ya lo pasamos para el último a Perú, muchas gracias señor Zagasti, no, pero mira, podemos hacer, no, muchas gracias señor Zagasti, hasta la próxima acera, más bien por ahí hay unos chinitos que están haciendo su vacuna, ya, a ellos le puede decir, entonces volteamos la cabeza, y vimos otros laboratorios, y como Estado les dijimos, ¿qué les parece si nos dan sus vacunas? Y ya, pero nosotros les pagamos, plata tenemos, por último les damos Machu Picchu, a la mierda, y los países dijeron, no Perú, ¿sabes qué? Es que tú eres un poco inestable, como que, ingobernable eres, no, ya, ¿qué me asegura a mí que voy a ganar? ¿Qué me asegura a mí que voy a ganar? Y Perú le dije, puta, sí, no mano, así agarrándose la cabecita, y le dije, puta, sí, pe mano, la firme, puta ya, pe, me iré con los chinos, pe, y se fueron con los chinos, y los chinos dijeron, mira Perú, ¿sabes qué? Estos hueones te dan una vacuna que necesitas tenerla refrigerada a menos 70 grados centígrados, eso es un pincho, tú tienes selva, tienes costa, tienes sierra, en algunos lugares va a ser más accesible, y en algunos otros lugares, pues vas a tener que llevar un equipo muy especializado, para que mantengan las vacunas, imagínate papi, si tus alimentos de Cali Warma, si tus alimentos de los vasos de leche, de los comedores populares se pudren, ¿qué chucha va a pasar con una vacuna de menos 70 grados centígrados? Papi, yo te doy aquí la vacuna, la vacuna, que necesitas así ponerla en la refri, ahí donde tu cerveza la pone, ahí donde el huancaino pone su cerveza, ahí plin, pones tu vacuna, se mantiene bien bacán, se mantiene bien chévere, eso nos dijeron los chinos, y dijimos, yo, y el primer lote de su millón y medio de vacunas, va a llegar más o menos por estas fechas, por fines de enero, por ahí, pero ¿quiénes se van a matricular primero? Los médicos, los militares, los policías, la gente que está ahí de servicio, después se va a vacunar la gente de riesgo, los adultos mayores, la gente gorda, la gente muy flaca, los que tienen así problemas por temitas, ahí los loquitos, toda esa gente, se van a vacunar ellos, y en tercer lugar, nosotros, los sanos, los que estamos activos para el perreo, los que estamos ahí haciendo cola, para comprar nuestra cerveza en Piura, los que estamos ahí comiendo nuestro cevichito en el agachado, los que estamos yendo a las fiestas COVID, ellos, nosotros, al final, ¿por qué? Porque es injusta la vida. Barbita, ¿sabías que los chamos también se vacunarán? Yo sé que los chamos también se van a vacunar, obviamente, todos tenemos que vacunarnos, pero ahí hay algo que a mí me da mucho miedo, amigos, hay algo que a mí me da mucho miedo, y que mi cerebro conspiranoico está pensando, a ver, las primeras personas que se van a vacunar son los médicos, los militares, los policías y la gente que está en primera línea. ¿Qué pasa si esto es una estrategia para bajarse a esa gente de primera línea y que nos quedemos así sin resguardo? Ah, no te has puesto a pensar en eso. Antes las guerras eran ir con tu metralla, con tu papu, papi, pim, pum, y te metías y te instalabas en el país. Ahora puede que la guerra sea distinta, y debemos prepararnos, amigos, porque si esto es una guerra, también huevones a la firme. Barbies, los de Donofrio van a llevar las vacunas. ¿Te imaginas que la gente de Donofrio saque así? Con su cornitita, ¿no? Llegaron la vacuna, la vacuna, la vacuna, helado, donito, morocha, helado, sin parar, tricayet, Alaska, vacuna, vacuna. la renuncia del presidente de la vacuna Sinopharm, renunció, raro, ¿no? Que hablas, la renuncia del, wow, el presidente, vamos a buscarlo ahora, renuncia Sinopharm, vamos a buscarla así, si no, farm, listo, vamos a ver, renuncia el presidente fanoacéutica china, Sinopharm, genera controversia, wow, amigos, voy a leer esta noticia muy rápido, renuncia del presidente, ya está, la compañía continúa llevando a cabo sus operaciones con normalidad, dijo Sinopharm, no hay detrás, ¿qué hay detrás de la dimisión de Li Xinming? Seguida de la de Li Wing, esos nombres, jefe de la subsidiaria CNSM, a ver, si cometo errores a la hora de leer es porque estoy sin lentes, el presidente del gigante farmacéutico, ustedes vayan dejando acá sus comentarios, amigos, vayan dejando sus comentarios de por qué creen que ha renunciado el chino, por qué ha renunciado el señor Li Xinming, por qué ha renunciado Li Xinming a la presidencia de Sinopharm, déjenme ahí sus ideas y vamos a leerla, mientras tanto yo voy a leer esto, ¿ok? El presidente del gigante farmacéutico estatal Sinopharm, la única compañía que ha conseguido hasta el momento la luz verde de China para su vacuna contra el COVID, dimitió por razones personales, según informó esta semana la empresa a la bolsa de Hong Kong, o sea, por razones personales, yo entiendo que el brother un día en la mañana se levantó y dijo, oh, maldición, yo no quiero ser presidente, voy a renunciar por el fax, y renunció, brother, qué falta, pero bueno, no sabemos cuáles son las razones personales, puede ser desde que un día se deprimió, que dijo, está huevón, yo no voy a asumir esta responsabilidad, y renunció, feo sería que amanezca muerto, feo sería que amanezca muerto, como lo que pasó en Argentina, que iban a investigar a un tipo que iba a ser testigo contra los Kirchner, me parece, creo, supuestamente, investiguen, no es confirmado, pero amaneció muerto, en su departamento, paltaza, amigo, en un comunicado, Sinopharm explicó que Li Xinming deja de ser presidente de la junta, pero que ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con la directiva, y que no hay ningún asunto relativo a su dimisión, que tenga que llamar la abstención de los accionistas y acreedores de la compañía, ah, ok, bueno, qué raro, no, la compañía continúa llevando a cabo sus operaciones con normalidad, agregó el texto, en ese mismo documento, Sinopharm anunció el nombramiento de, hasta ahora, director ejecutivo, como nuevo presidente de su junta directiva, recuerden, Li Xinming era el expresidente, y ahora es el presidente, así que, ya saben que cualquier queja, si te crece un brazo, si te sale otro ojo, si te vuelves de color anaranjado, cualquier queja es con En otra nota remitida al parqué, al parqué hongkones, la compañía anunció que Li Wei, me da risa estos nombres, Li Wei, director general, Li Wei, director general de las subsidiarias, la Corporación Nacional de Medicinas de China, también dimitió de sus cargos por razones personales, o sea, acá hay otro chino que ha dicho, oye, ¿saben qué, mano? Esta huevo, ya no quiero ser presidente, me quito, me quito al lado, o sea, pero Li Wei, ¿qué pasa, mano? Estamos acá con la gente bien chévere, mano, y no, mano, yo renuncio. Esas fueron sus razones personales, aparentemente. No dicen por temas de salud, no dicen que no estaba de acuerdo con los tratos, no dicen que quería ganar más, que le pagaban poquito, que quería, no, dicen razones personales. Puede ser que porque su esposa le hizo un berrinche, o puede ser porque la vacuna crea zombies, y no quiere ser eso. Puede ser un montón de cosas, un poco irresponsable no dar las razones por qué. Sinopharm asaltaba la palestra internacional debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, al ser una de las compañías chinas que lidera el desarrollo de las vacunas para la COVID en el país asiático, con dos sueros basados en virus inactivos en la tercera fase de pruebas clínicas. Uno de ellos, desarrollado con su subsidio del Instituto de Productos Biológicos de Pekín, obtuvo la autorización condicional para su comercialización el último 2020. Ok, 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 aclaración pendiente. Bueno, es un montón de cosas por leer, pero ya sabemos que renunció por razones personales, ya sabemos que, bueno, no está claro la renuncia, pero vamos a ver sus comentarios, papus, ¿por qué creen ustedes que Li Xinming, Li Xinming ha renunciado, amigos? Vamos a ver por qué. Está que chévere la manera en cómo transmite las cosas, gran fanático. Uf, amigo, un abrazo para ti. Barbas, me informan por interno que Cristian Domínguez está esperando la vacuna para que se la cache. ¡Ja, ja, 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 ja! Edgar, eres un, eres un, eres un capo, de verdad. Barbas, para mí que todo esto es una estrategia para no ir a los cucas. Posdata, siguen sin abrir, siguen sin abrir las cookies, amigo, ¿va? Siguen sin abrir las cookies. Barbitas, tengo un amigo de 19 años, acaba de iniciar con el consumo de estupefacientes. Él cree que no es negativo, pero no estoy de acuerdo. Él siempre te envé. Le vi a su consejo, su nombre es Daniel. José Luis Suárez, a ver, si esto, para empezar, amigo, tú no eres ni su mamá, no eres ni su esposa, no eres ni su hijo, así que preocúpate por tu vida. ¡Tu vida! No la de otras personas. Y si el brother quiere consumir estupefacientes, que lo haga, es su problema. No lo molesten. Tú no tienes ideas de cuánta gente capasa, 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 se mete drogas, y cuánta gente tan fracasada no consume nada, amigos. Así que, no sé, no sé qué decirles. Ya cada uno hace con su vida lo que quiere. Yo no soy acá ni juez, ni parte, ni nada como para decirle que está bien o que está mal. Preocúpate en ti, siempre en ti y en tu familia. ¡Eso! Y eso, porque a veces te puedes quedar solo. A veces hasta tu familia te puede dar la espalda. Preocúpate por ti. Barba, saludos a los peruminatis. ¡Ga! Un saludo a los peruminatis. Renunció porque China lo amenazó a contagiarlo de coronavirus. No sé lo que hago acá. Es muy posible que le hayan dicho, bueno, si usted va a ser el presidente de Sinopharm, entonces contagiese de coronavirus y a ver si se cura. Cosa que hizo nuestro valiente, nuestro admirable, siempre papichurro, Daniel Alcides Carrión, que dijo, ¡Está huevón! Yo me voy a contagiar, lo voy a documentar, y voy a decirles cómo fue la huevada durante todo mi proceso. Eso hizo un peruano, amigos. Barbas, ya me ha dado miedo. ¡Ra! No, tranquilos, amigos, no tienen por qué tener, no tienen por qué tener. Li Xinmin renunció porque se va a meter a Donofrio para traer las vacunas. Buen, buen comentario, desconocido, buen comentario. Renunció porque China lo amenazó a contagiarlo de coronavirus y no sé lo que va acá, ya lo leímos. Faraón nos salvará. ¿Das miedo? No, no tengo por qué dar miedo, amigos, ustedes tranquilos. Lo que nadie sabe es que el COVID fue la última jugada de ratín. Nadie sabe eso, pues, amigos, solamente tú, solamente tú. Tamara, Barbas, me asustas. No, no tienen por qué asustarse, amigos, tomen las cosas con calma, tomen las cosas con cautela. Si ustedes tienen pensamientos negativos, van a tener resultados negativos, así que tranquilidad, amigos. Luego va a aparecer muerto, esperemos que no, amigo Barbita. Para mí que todo esto es una estrategia para venir a las cucardas, ya lo leímos. Barbas, un saludo a los peruminatis y a los infunables. Barbas, un saludo a los peruminatis. Ya lo leímos. Papi, un saludo. Grupo de ideas a los infunables y a los peruminatis. Saludos. Tienen acá a sus ratones haciendo spam. Ay, Barbas, siempre metiéndonos miedo, terror. Bien este eres, bien este. Barbas, ¿por quién vas a votar? ¿Qué te importa, Martín? Ah, dicho sea de paso, Martín Vizcarra le dijeron que no va a su candidatura al Congreso. Le dijeron, papi, papi, mira, 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 Ah, su causa, desde que ya sabíamos que estábamos llegando porque en la esquina vimos tu nariz. Y desde ya te decimos que no va a tu candidatura. No va. Y él dijo, ta huevón, ta huevón, vamos a apelar. Y se pusieron a apelar una cebolla al frente. El primero que muere con la vacuna pierde. Chivo el que queda vivo, amigos. Hashtag chivo el que queda vivo. Barbas, si se va a la primera línea, aún tenemos a la fuerza G y al Cuy mágico. Es posible, amigos. Es posible que se vaya a la primera línea, pero ahí tenemos que estar todos cautos, amigos. Recuerden que si esto fuese una guerra, si esto fuese una guerra, que es muy posible que sea una guerra, así como que no, si esto fuese una guerra para aniquilarnos, para reducir el tiempo de vida de los peruanos, de latinoamericanos y quedarse con los recursos, si esto fuese una guerra, combatimos estando unidos, amigos. Así que cuídense, cuiden a los que están a su costado. Si ven a alguien en la calle con la mascarilla puesta por debajo de la nariz, díganle qué bonita su nariz y ya, y es mejor que le digas, ay, estoy responsable, dile nada más, ay, qué bonita nariz tienes y se van a poner la mascarilla bien. Yo ya lo hice, ya lo probé, algo 100% confirmado, señorita, joven, qué bonita su nariz y te vas y la buena va a decir, oh, mi nariz y se la va a tapar. Barbas, no te da vergüenza ser una mala influencia para nuestros hijos. Vete, Pemongol, a mí qué me importa influenciar a tu hijo. Barbas, ya hice mi búnker estilo pachamanca, yo también tengo mi búnker aquí en Pamplona Alta. En Soy Leyenda, el acopocalipsis zombi se origina por una vacuna fallida y se desarrolla en el año 2021. Ya era malo, ya era. Barbas, salúdame, no te votes. No me voto, amigo, no me voto. Pero recuerden, amigos, que tenemos que estar todos juntos. Renunció para chambear en el chifa del día de Canto Grande. Li Xinmin ha renunciado para trabajar en el chifa de Canto Grande, dice 20p, mi querido cañabraba. XD, XD. Amigos, ¿qué está pasando para la gente que se está conectando aquí ahora mismo? Las vacunas chinas, Sinopharm, estas vacunas, ah, carajo, me pica la nariz, la reputa. Lo que ocurre, amigos, es que Perú ha dejado de estar en la lista de prioridades de Pfizer porque, claro, teníamos un contrato ya hecho con ellos, pero faltaban firmas, faltaban firmas, faltaban que la gente firme, faltaban ahí sus sellitos, su marca de agua, su cafecito, lo que sea que haya faltado, faltó y no se concretó nada. Todo lo que estábamos esperando desde marzo hasta diciembre no pasó. Perú se quedó sin vacunas y al toque empezamos a decir, ¿qué hacemos, mano? ¿qué hacemos? Relaciones Exteriores le dijo al laboratorio de Pfizer, le dijeron, mira, mano, lo podemos solucionar, o sea, todo acá es solucionable, ¿qué pasa, papi? ¿no lo podemos arreglar acaso? Y Pfizer dijo, puta, Perú, lo que pasa es que ya pasaste a la última lista, y puta, un toque difícil, un toque difícil que vayamos a renuevar sin negociaciones con ustedes, y Perú le dijo, no, pero, hermano, pero, oh, su mano, una ayuda, un sajero, dame, hermano, y Pfizer le dijo, no, mira, puta, por ahí hay unos chinitos que tienen su vacuna, y aparte que mi vacuna la tienes que refrigerar a 70 grados, y puta, si a ti se te pudre la comida de caliguarma, la comida de tus chibolos, qué chucha, no se te va a pudrir mi vacuna, y Perú dijo, no, hermano, llegaron los chinos a decirle, no, tú tranquilo, pelú, tú tranquilo, tenemos una vacuna muy chingona, muy chingona la vacuna, no la tienes que refrigerar, solamente la tienes que poner en el refrigerador de tu mamita, mano de tu mamita, y Perú dijo, ay, hermano, qué bueno, y pues bien, ahora leyendo, hay otros laboratorios que nos han dicho que no nos van a dar luz verde con la vacuna, porque son para países muy pobres, Perú ya no es un país muy pobre, y otra de las razones es que somos un país bastante inestable, no nos ven con buenos ojos, no pueden confiar con nosotros a ojos cerrados, o sea, dirán, yo qué gano, te doy mis vacunas, pero qué gano, lindo, o sea, lindo sería que todo fuese gratis, pero a ver, amigo, a ver, quién va a pagar los gastos de mantenimiento de la vacuna, quién va a pagar al personal, quién va a pagar al laboratorio, quién va a pagar la luz del laboratorio, o sea, no puede ser gratis, para que sea gratis tiene que haber gente que diga, sabes qué, yo te pongo la luz, sabes que yo te pongo mi mano de obra, sabes que yo te pongo los trajes de laboratorio, sabes que yo te limpio el laboratorio gratis, sabes que yo te doy el agua gratis, el alimento de tu personal gratis, y así podría ser gratis, pero no, eso es una utopía, eso no va a pasar, Barba, saludos desde Arequipas, saludos a mis amigos de Arequipas, últimos 20 segundos para que podamos terminar este enlace en vivo, hermoso, lindo, Barba, si para la gripe porcina hubo vacuna, no, no hubo vacuna para la gripe porcina, papu, para mí que fue un ensayo. Muchas gracias por haber estado conectados a esta transmisión en vivo, amigos, yo soy el Barbas Oficial, recuerden que si quieren contenido exclusivo pueden meterse al Patreon desde un dólar, tres dólares, veinte dólares, lo que ustedes quieran apoyar al canal, hay contenido exclusivo, adelantos, preestrenos, hay avances de guión, avances de audio, hay cosas que se han escrito, que se han grabado y que no se han publicado nunca, los cinco chongos más peligrosos, más visitados, los colegios más peligrosos, más visitados, todo en preestreno en el Club Barbitas, amigos, pero, pero, yo les recomendaría, amigos, que adquieran sus gorras anti-COVID, gorras con protector facial removible, extraíble, ahora que vamos a estar un poquito más expuestos todos en el transporte público, es recomendable que las tengan, son gorras en quechua, gorras que insultan al COVID en quechua, en nuestra lengua materna, porque qué otra manera más bonita de combatir a un virus extranjero que decirle, vete al carajo en quechua, amigos, así que, hagan sus pedidos, envíos a provincias, envíos a todo el Perú, ya se abrieron, ya se envió todo el lote de gorras que se tenía que enviar a provincias, estén atentos, amigos, a las nuevas, hoy quieren que me quede, creo, manos, dale barbitas, 10 minutos más, por favor, hoy no te vayas, recién vengo, recién vengo, barbitas, qué pasa, mano, estoy aguja, pero igual quédate, papu, ya vamos, nos quedamos 10 minutitos más, porque igual tengo que editar las 5 carreras más pagadas del Perú, las 5 carreras que más dinero te van a dejar en el Perú. Gá, barba, qué videojuego juegas, este, no juego videojuegos porque soy ludópata, amigos, soy una persona propensa a las adicciones, por eso no consumo alcohol porque puedo volverme adicto, por eso no consumo drogas porque puedo volverme adicto, por eso no consumo, bueno, cuando consumo azúcar, cuando como azúcar, arroz, grasa, brother, yo engordo al mes, ya estoy así obeso, 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 no puedo, Carolina, respóndeme el WhatsApp, qué fue con esta gente, no puedo consumir cosas que sean adictivas porque no puedo ir al casino, no puedo jugar PlayStation, no puedo jugar algo en redes sociales porque me vuelvo adicto, amigos, y yo al volverme adicto, me conozco, no me controlo, barbitas, sobre la confianza en la vacuna china, creo que hubiera sido aprobada por la Unión Europea o USA, sería una buena señal para todos, Perú es inestable desde hace 200 años, eso es cierto, José Luis, es un comentario bastante inteligente, un comentario que admiro, barbitas, barbitas, el directivo de Pfizer pidió glaciares a cambio de laguna, a cambio de vacunas, que hablas, que hablas, barba, ser es súper dotado, no, amigos, no soy súper dotado, Pfizer, no, no me digas que Pfizer, Pfizer, ¿qué hablas? Pfizer pide glaciares, ¿qué hablas? Pfizer pide glaciares como garantía a Argentina, ¿qué fue, mano? un médico, vacuna, dijo que Pfizer pidió glaciares, wow, 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 ya ven, es una huevada por los, es una huevada por los recursos, amigos, una huevada, me fui de poto, me fui de poto, vamos a leer esta noticia que está muy interesante, ¿verdad? Un asesor, a ver, La Nación, bueno, La Nación es un diario argentino respetable, a mi parecer, el laboratorio Pfizer le exigió como garantía al gobierno nacional una nueva ley de glaciares como condición para facilitar la lacuna, la vacuna contra el coronavirus en el país, Jorge Rachi, del médico que asesora el gobierno bonaerense, Axel Kilinov, dijo que en la negociación entre el gobierno nacional con el laboratorio Pfizer por la vacuna contra el coronavirus, el grupo estadounidense habría exigido como garantía una nueva ley con bienes inembargables que incluía glaciares, según dejó entrever el experto, este pedido se habría hecho para poder cerrar el trato con Argentina, wow, 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 amigos, eso es grave, eso es grave, recuerden que, a ver, Estados Unidos tiene un temita con los glaciares, Alaska no vino gratis, Alaska era de Rusia, Estados Unidos le compró Alaska a Rusia porque había animales, había peces, había flores, unas cositas que le interesaban, poco tiempo después encontraron petróleo ahí, encontraron petróleo y eso hizo que Estados Unidos se vuelva potencia en América, Rusia se quedó picona, pero dijeron, bueno, chévere, y de repente ahora están queriendo hacer lo mismo, no sé, pero le tardó eso 70 años a Estados Unidos, 70, 40 años en darse cuenta que Alaska era muy rica en petróleo y que de hecho la compra de Alaska fue tomada como burla por la ciudadanía estadounidense, dijeron, ¿qué tal es estúpidos para comprar un montón de hielo donde no hay nada y hay puros indios? ¡Qué huevones! Y ahora Alaska es una de las mejores adquisiciones que ha tenido Estados Unidos, así que no me parece extraño. Así lo sostuvo el médico cirujano y sanitarista en una entrevista radial en AM830 donde agregó que desde la empresa Pfizer pidieron una ley con garantías con bienes inembargables como son los glaciares y permisos de pesca. ¡Wow, amigos! Según dijo el médico que forma parte del comité de expertos de la oficina del gobernador de la provincia, como país no podemos permitir que nos traten como una colonia. ¡Está bien, carajo! En otro lado, señaló que la Argentina ofreció al hospital el hospital militar central que es del Estado y el mejor equipo científico con el doctor Fernando Pollack a la cabeza y se hicieron 6.000 ensayos clínicos de argentinos que a Pfizer le cueste un solo peso. Esto, según sostuvo a lo largo de la entrevista fue para poder colaborar como hizo todo el mundo. ¡Wow, amigos! ¡Wow! ¡Wow! Una noticia un poco rara, ¿no? Barbitas, creo que los jóvenes debemos hablar del calentamiento global y la escasez de agua para el 2050. Creo que eso era el siguiente gran evento. Sí, amigo. De hecho, los jóvenes estamos bastante involucrados con estos temas pero también como que nos distraemos con cosas tan superfluas. Superfluas, ¿no? Igual, igual y algo va a pasar, algo se va a hacer. Esperemos que las cosas vayan bien, amigos. Barbas, por culpa de Zagasti y su toque de queda aún sigo en la cola de la estación San Borja. Puta madre, vivo en San Juan del Unigancho. Hermano, hermano, me gustaría darte mi casa para que vengas a dormir aquí pero no te conozco y capaz que me ultrajas. Barbas, envío un saludo a mi amiga qué rica verga. Un saludo para qué rica verga de parte de Giancarlos Hualparruca. ¡Hala, mierda! Causa. No sé si qué rica verga es lo que me está jodiendo o Hualparruca es una joda, papi. Barbas, ¿quién crees que será el próximo presidente del país? Vota tu ra. Según encuestas, el siguiente próximo del país va a ser George Fournight. Barbas, saludos, saludos. Hernando de Soto, presidente de 2021, dicen. Hernando de Soto, depoto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Lo trolearon al Barbas, mano! ¡Ga! 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 Barbas, la vacuna china viene con sopa guantán frito. La vacuna china va a estar disponible con guantán frito, papi. Ya te lo digo yo. Mano, ¿cuándo píxeles tu tele de atrás? ¿Cuántos píxeles tu tele de atrás? Este, no lo sé, papi. ¿Por qué? George Fournight va a ser el nuevo presidente? Posiblemente, amigos. Voten con conciencia. Voten informados. Últimos tres minutos ya para despedirnos, amigos. Vayan a mandar sus saludos. Manden sus saludos. De repente, quieren mandar saludos a sus amigos, a sus enamoradas, a sus salientes. Manden saludos. Vamos a leerlos todos. Esta es la sección de los saludos. En esta oportunidad, hemos tenido la dinámica de qué cosa creen que va a pasar con la vacuna, por qué creen que el director de Sinopharma ha renunciado. Hemos tenido la... Vamos a tener una última dinámica, ¿ya? Nos quedamos unos cinco minutos más. ¿Qué le daríamos a cambio a Pfizer como nación? Claro, teniendo en cuenta el marco en el que Pfizer le está pidiendo una nueva ley de glaciares a Argentina para que puedan darle las vacunas. ¿Qué le podríamos dar nosotros a Pfizer para que puedan darnos las vacunas? Yo considero que les podríamos dar a Faraón Love Shady. Cerrado. Les damos a Faraón Love Shady y nos dan las vacunas. Les damos... Ya, mira, nos ponemos regalones. Faraón Love Shady, Tongo y Wendy Zulka. Tres artistas peruanos que te estoy dando. Mira, Pfizer, si tú no vas a tomar a Wendy Zulka, a Faraón Love Shady y a Tongo, estás en nada. ¿Quién te asesora con tus negociaciones? No lo sé. Les daríamos una pinga. Les daríamos coca. Hay que darle la coca para que conozca la buena de la buena. Claro, Carlos Cárdenas está proponiendo darles nuestras hectáreas de coca. Tanto que les gusta a los gringos meterse esa cochinada en la nariz, pues te la damos a cambio de vacunas. El poto de Faraón, el poto de Ricolás. Wow, el poto de Ricolás es medio feo, te diría. Medio feo. Su carita muy bonita, pero su potito medio feíto. Le damos el men del puñete, la pinchula de Ricolás. Presidente Churros Agassi dice que a Pfizer le podemos dar a cambio la pinchula de Ricolás. Me parece muy bien. Los derechos del Club Barbitas. Le deberíamos dar las cucardas para que lo mundialicen. Barba, saludo a la pareja de mi salón que lo hicieron Brittany y Erickson. Un saludo, amigos. El Brime. Ah, les podemos dar el Brime. Claro que sí. Martín Sebastián Delgado dice que les demos el Brime a Pfizer a cambio de sus vacunas, ya que están pidiendo glaciares argentina, ya que están pidiendo una nueva ley de glaciares y una nueva ley de muebles inembargables. Están pidiendo los estadounidenses su glaciar. Mira, ve, qué bonito, qué curioso, bien por ellos. Las cosas, amigos, se imitan. Las buenas cosas se imitan y cuando ellos quieran algo de nosotros, pues les tendremos que decir, bacán, bacán, te lo damos, pero a cambio sácame una ley que proteja a todos mis ciudadanos en tu país. ¿Qué te parece? Podría ser. O bueno, algo más chévere, ¿no? Dame terrenos. Barbas, ya lo leímos. Barbitas, ¿viste el TikTok de César Acuña? No, pero no quisiera verlo, me va a dar asco. Vamos a verlo en un momento más el TikTok de César Acuña, ¿ok? Manos, saludo para mí, para que me vaya concha de su madre, hermano, saludo para, ya, un saludo para Perix, saludo Perix28, espero que estés bien y que te vayas directito a tu casa. Le damos a los Fujimori, ya, hermano, no creo que nos acepten. Si en Japón no quisieron al chino Fujimori porque los japoneses no son estúpidos, ¿tú crees que los gringos lo van a aceptar? La suscripción al Patreon del Barbas. Barbie, salúdame, pesa, amigo, un saludo, papu, saludo. Barbas habla, convierte el Club Barbitas en tu Only Fans. ¡Gah! El Club Barbitas es el Only Fans de Pocha, les diré. Saludos a Fabricio Enrique, cumplí diecinueve. Saludos, amigo, y feliz cumpleaños. Saludos, Barbas, saludos. Ahora sí, amigo, nos vamos. Barbas, ¿sabías que Martín Vizcarra sacaron de la candidatura? Sí, papu, ya lo hemos conversado, va a pelar. Martín Vizcarra va a pelar y me puede ir pelando esta también. Barbas, ¿sabías que Martín? Ya está. Les damos un poquito de cuy, dice Edward Francisco de la Barra Huayanca. Su pollo a la brasa. Les damos el secreto del pollo a la brasa. Ya está. ¿Para qué quieres más, Pfizer? ¿Quién te conoce, Pfizer? Muchas gracias por haber visto esta transmisión en vivo. Yo soy El Barba, suscríbete a este canal o mira estos videos loquitos que te estoy dejando aquí. Muchas gracias por estar conmigo, ya se vienen nuevas cositas, se viene la cerveza artesanal del canal, amigos. Ojo, ojito, ojo, ojito, voy a estar haciendo el lanzamiento dentro de poco. Un abrazo a todos, amigos. Adiós. Ah, y si tienen un negocio y quieren ponerlo en marcha, contáctenme en el Instagram que se está abriendo también una agencia de marketing para microempresarios. Adiós, amigos, los quiero mucho. Un beso en el occipucio, en el siempre sucio, en donde quieran. Los quiero mucho, mucho, mucho.